¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Ghost of a Tale en el sexto episodio y vamos a hacer una cosa antes de nada, quiero ponerme otra armadura para ser más silencioso, para hacer más cosas que no me había fijado por ejemplo, esto me da un montón de cosas, sigilo, sigilo visual, me dan un montón de cosas, hay un montón de cosas guays así que vamos a ver, esto nos da resistencias, esto nos da para más ver, esto nos da resistencia al veneno, es que es una pasada esto no lo tenemos entero, pero si nos vamos a cambiar la armadura, pero ya vamos a ponernos, por ejemplo, estas patas que nos dan recuperación de energía, vamos a poner disfraz no puedes cambiar de ropa estando cerca de alguien, muy bien y si estoy así de lejos, ¿podemos? a ver, y si me pongo aquí atrás lo podré hacer esto me pensaba que era algo escondido, a ver, anillo de metal ándale, esto es otro escondite vale, vamos a ponernos esto primero el disfraz entero nos ha aumentado un montón todo de cabeza llevamos esta basura pero nos podríamos poner, por ejemplo esto nos lo cambia todo, ¿verdad? si, nos vamos a poner este que nos da un montonazo de cosas pero un montonazo a ver vale, vale, nos da un montón de recuperación de energía y un montón de cosas esto seguramente nos lo dará más adelante así que quiero hablar con este señor, que este episodio ya lo he grabado pero se me ha petado el ordenador quiere preguntarle a ver, ¿por qué no puede dormir? ¿qué es lo que ha pasado antes? se nos ha guardado la partida, ¿verdad? vamos a decirle que le vamos a encantar una nana pero bajito no es una nana, de que digamos, cántame otra a la doncella que se negó a cantar esta, esta sí esta canción es sobre ti, ¿verdad? sí, lo es ¿qué pasa después? venga, ahora a dormir es una canción bonita pero no creo que me vaya a ayudar fatal empieza a cerrársele los ojos mientras el sueño se apodera de ella mira que bien lo que hemos buscado antes se nos ha guardado vale, esto lo tenemos que hacer por la mañana sí que se me ha guardado sí que se me ha guardado pero no hemos hecho nada del otro mundo ¿vale? hemos ido a la cocina lo de los puñados de huevos de estar en la cocina así que vamos a ir para allá tenemos una llave nueva y tenemos que encontrar también cartas del destino para dárselas a este señor y tenemos que volver por la mañana para hablar con este señorito quiero saber por ejemplo este mecanismo que está puerta escondida vamos a ver sí, sí, sí recuperación de energía bastante top, ¿eh? bastante top salir no podemos salir porque se cierra directamente pero a ver quiero volver a la cocina que era por la parte superior muy bien la recuperación de energía es notable es bastante notable bien lo que no me acuerdo muy bien donde estaba la cocina ahí arriba ahí arriba exactamente bien, bien mal quiero entrar en esa puerta y no podemos la llave la llave me ha visto no es de aquí y de aquí sí vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale bien, ya tenemos ese cofre que a lo mejor en teoría que tiene que haber no lo sé lo vamos a descubrir ahora capucha de brigadista perfecto nos falta el cinturón de brigadista nos falta el cinturón y quería ir hacia la cocina y quería ir hacia la cocina no me acuerdo donde estaba para ir a la cocina a la cocina vamos a seguir investigando podemos ponernos la capucha brigadista vale, perfecto tenemos casi casi el ser completo a ver, antes antes queriendo ir para la parte superior vamos a ir por la otra parte de este señorito es que hay como una escalera aquí encima podríamos acceder de alguna manera dejadme pensar dejadme pensar podríamos subir por encima del tejado o algo por el estilo no podríamos subir por aquí no es que hay como una especie de escalera para poder ir por ahí arriba pero bien vamos a correr a correr como ya qué castañazo nos acaba de meter y por aquí estaba la cocina sí, sí, sí estaba por aquí la cocina se han dado una llave la cual tendríamos que que acceder a la cocina muy bien venga, tranquilidad cogemos botellas que van bien para la distracción y vamos para arriba aquí estaba la cocina pero hay un señor con el que podemos hablar cago en con ese podemos hablar pero no sé cómo tendríamos que distraer o hacer caer a este de aquí y no sé cómo hacerlo no sé cómo distraerle es que con ese podemos hablar pero no sé cómo veis que podemos hablar con él vamos a tirar una me cago en la leche stifler qué haces qué haces qué haces qué haces qué haces qué haces bien 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 pan vale y por aquí el baño el baño no hay nada por aquí que nos sirva por este de verdad no hay nada es que es como un baño el baño el orinal está allí no sé muy bien para qué deben ser estas cosas pero bueno hemos descubierto el baño vamos a ir con calma pero es que aquel nos ve dentro no afuera cabestro por qué no se va y yo puedo hablar con el amigo que parece que tiene intención de hablar conmigo veis como no me deja hablar con él así quiero hacerlo bien tú señor que quiero hablar contigo vamos a distraerle otra vez no me dejas hablar contigo por qué necesitamos dos puñados de huevos llave de la cocina tiene que estar por aquí a lo mejor la lleva el guarda no creéis aquí hay una llave aquí arriba llave del pozo bien y los puñados de huevos que es esto a ver si esa llave es no no es esta la debe llevar el guarda encima la debe de llevar la debe de llevar no lo sé vamos a ver si que la lleva él llave del baúl ¿de cuál baúl? no no es esta ¿y esta? cocinera ¿cómo ha aparecido? señora buenos días mi niño siéntate y estaré contigo en un perique ¿quién eres un juglar? me temo que no contaba con tu presencia aquí solo tenemos actuaciones durante los meses de invierno me llamo Tilo señora ay mi niño me temo que soy malísima para los nombres y qué clase de morales son esos soy Recia aunque todos aquí me llaman Amarresia Amarresia un placer conocerte pero no has venido a tocar para nosotros ¿verdad? no eres un prisionero ¿verdad? sí bonito estás lejos de la puerta principal si es lo que buscas escapar y bien ¿qué te trae por mi cocina? por favor te sobra algo de comida si quieres comer a mi cielo primero necesito que me hagas un favor seguro que has visto nuestro colmenar en el jardín el verano pasado tuvimos una plaga de garrapatas las abejas abandonaron sus colmenas y se instalaron en el bosque no hemos tenido miel desde entonces si puedes encontrar a las tres abejas reina y traerlas de vuelta las demás vendrán detrás hazlo y te daré toda la miel que quieras por lo demás veamos puede que tenga una cosilla que otra por aquí pero tendrás que darme algo a cambio setas ¿setas? te puedo dar dos racimos de setas por tres florines aquí tienes tres florines pero de estos no insectos me temo que solo me quedan los de verditos dos por tres florines pero esto es de comer quiero los huevos vale nada no me he olvidado vale estoy haciendo pan ¿quieres probar? se me va un poquito todavía se tiene que enfriar pero recuérdame que te dé un poco antes de irte oh cariño por supuesto que no pero será mejor que no te dejes ver por aquí demasiado menudo hay un montón de guardias entrando y saliendo del comer no me gustaría que te pases nada malo bien estará en el bosque tenemos que ir al bosque dijiste que probarías el pan pruebas la comida arrecia y te sientes revitalizado bien a ver y los puñados de huevos no me los puedes dar ¿quién tiene la llave de la cocina? ¿esta señora? o a lo mejor está por aquí encima vamos a ver un segundo bien no podemos entrar todavía en la cocina pero tiene que estar la llave en alguna parte ¿y el señor de aquí debe llevar la llave? ¿debe tener la llave? parece que no no sé dónde encontrar esa llave pero ya vemos que los guardias llevan llaves encima bueno tenemos otra misión más no me ha visto déjame investigar tranquilamente vale alguien más debe haber por aquí los guardas tienen llaves eso es lo que necesito encontrar yo todo el rato ir a por los guardas palmatoria por arriba aquí no puedes ir pero por aquí puedes salir vamos a ver por ahí hay gente aquí hay gente pero quiero ver si llevan llaves o qué es o qué es lo que llevan mejor dicho pañuelo vale este no llevaba nada el de allí ya le pillamos cosillas aquí estamos aquí a lo mejor hay algo quiero palos a ver no esconderse no me interesa quiero quemar esto se ha alarmado pero tampoco demasiado ya abre el cofre del cuarto de guerra vale necesito mira ahora que me doy esto cojo los palos una llave 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 del cuarto de guerra bien 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 ¿qué hay por aquí? cinturón de ladrón maravilloso poco a poco vamos encontrando un montón de cosas pero él tiene algo que me pueda interesar vamos a distraerle con una botella hace bastante más más ruido solo lleva pañuelo y parece que nada más en esta la cena no hay nada eso también lo podemos quemar y aquí estaba nuestro amigo aquí arriba puede ser creo que sí que era aquí arriba que estaba bien sí hola todo bien todavía estoy buscando la armadura habla con el herrero huevos huevos de escarabajo sí eso depende ¿para qué los necesitas? estoy preparando un tónico ¿cómo? no pienso ayudarte si lo que quieres es comértelos encuéntralos tú mismo vale pues nada más tendríamos que gastar ahora se ve mucho mejor esta parte de arriba bastante mejor bastante bastante rosas hay por aquí por casualidad no creo ¿no? bueno aquí tenemos una muy buena vista de todo ¿no? hay que me caigo aquí vendríamos oh una polea una polea una polea podríamos lanzarle algo a la polea ¿y esa polea ¿para qué es? a ver lo de la polea lo de la polea ahora sí que se lo podemos decir a este vi la cuerda y la polea para instalarse junto a las jaulas de los escarabajos la uso para subir suministros de la huerta puedes usarla como atajo para volver al patio deberías ser capaz de aguantar tu peso vale ¿y cómo podemos usar la polea? ah mira por aquí arriba hay otra puerta no la había visto vale y aquí podemos acceder allí a la polea esa joder como sube sube muchísimo un baúl donde no hay nada la carta del destino ya tenemos las 12 cartas del destino perfecto huevos de escarabajo muy bien y la polea no está tan arriba pero vamos a guardar la partida bien y viene una cosa más o una cosa menos corre ratita joder como corre pa 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 quiero saber qué tipo de habilidades podrá tener tengo la impresión de que este juego va a ser largo vamos a ver por aquí qué hay mira dónde está la polea la polea la polea la polea debe estar aquí adelante es que el atajo como lo usa es decir yo lo he visto desde aquí atrás pero no se ve nada más florines aquí está vale amigo cesta mira lo que mono qué cosita más bonita y esto pega justo al patio y así tenemos un atajo joder atajo bastante bueno al parecer y pega lo de la vale muy bien perfecto tenemos que ir al bosque tenemos que ir al bosque también ahora podríamos ir a hablar con nuestros con los prisioneros corre por tu vida y aquí hay otro no vale puedo venir por aquí en teoría no debería pasar por aquí están justo detrás mía dónde están los prisioneros let me check nos están pillando todo el rato todo el rato ahí está el herreno vale tenemos que ir por esta puerta de aquí en medio vale y ahora ya podemos hablar con ellos bien anda has vuelto toma tengo los pases que necesitamos de verdad veamos tres salvoconductos tal como te dijo muy bien un verdadero ladrón tiene que tener una serie de habilidades ser ágil tenaz espabilado y todo eso si las dominas todas podrás formar parte de nuestra cofradía bueno es más un club que una cofradía sería un honor de momento podemos enseñarte una habilidad de cada disciplina ojo habilidades y que quieres aprender antibatacazo oído agudo niebla roja brazo fuerte brazo fuerte revila este apila y vencerás vamos a probar esa es buena verás te puedo enseñar cómo apilar los objetos de tu faltriquera como botellas y palos y además no rehabilita esto explícaselo gusto podemos enseñarte cómo recuperar tu energía más rápido cuando estás agotado lo de fuerza brazo fuerte este es el punto fuerte de fatale no soy una ratona muy musculosa pero tengo un buen brazo es cuestión de técnica botellas palos lo que sea hacen más daño si los lanzas así venga para tirárselo a los a los amigos de acuerdo apártate fatale te muestra cómo usar la técnica de lanzamiento especial de acuerdo eso es todo de momento mira encontré las 12 cartas del destino enhorabuena y a mi que no creerás de verdad en esas chorradas qué estás haciendo espera hasta más tarde hablaremos cuando esté dormido vale qué más necesitamos en lo más alto de la torre de vigilancia hay una rata una sotarrata rastrera vale sí esa sotarrata sí las necesitamos su catalejo ¿por qué? para vigilar que no haya patrullas en la carretera no puedo robarle ¿por qué no? no es tu amigo ratón pero nosotros sí solo es una rata y una pedazos sotarrata pero me está ayudando ¿no? venga ya te está utilizando ¿por qué debería creeros? ¿confías más en una rata que en nosotros? mira en su casillero y luego me dice si aún crees que es amigo tuyo cuántas cosas 40.000 misiones ¿qué pasa? mira quién ha venido vale pues ahora tenemos que ir a por el catalejo me cago en la leche cuántas cosas vale esto me gustaría abrirlo pero no sé cómo es el mecanismo si vamos probando no creo que lo consigamos así eh pero esto es cuestión de probar bien todos me persiguen ¿verdad? vale chicos y vamos a dejar la partida por aquí porque si no se me hace tarde el tiempo del tiempo y no nos vemos en el próximo episodio espero que os haya gustado tantas misiones vamos a volver locos hemos entrado en la cocina hemos vuelto ahora tenemos que robar a la otra rata esto es un cristo pero es súper divertido nada más chicos espero que os haya gustado un fuerte like siempre viene bien nos vemos en el próximo vídeo por aquí abajo tenéis los comentarios para lo que queráis un besito en el culito a todo el mundo y hasta la próxima chicos nos vemos en el próximo vídeo gracias